Damas y caballeros, ha llegado el momento de volver a salir a la calle, a defender nuestros derechos, a defender nuestros sabores, a defender lo que nos ha hecho dejar de fumar. El viernes 31, en el paseo del Prado de Madrid, frente al Ministerio de Sanidad, nos vemos, megáfono en mano, pancartas y vamos a liarla muy gorda. Os doy más datos, comenzamos con el vídeo. El viernes 31, en el paseo del Prado de Madrid, como bien sabéis, desde el Ministerio de Sanidad, cada vez están más avanzados en la prohibición de los sabores, en este real decreto, decretazo, mediante el cual quieren eliminar a los sabores del vapeo, la piedra angular del éxito del vapeo, como método para dejar de fumar, como método de reducción de daños, y además el sustento del sector empresarial. Yo, cuando hablo de estos temas, suelo ceñirme a la opinión como usuario, que al fin y al cabo es lo que soy, pero creo que también es muy relevante hablar de las consecuencias que esto tiene para el sector empresarial, ya que tenemos antecedentes. En Holanda, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en Europa, se realizó una prohibición similar y prácticamente toda la totalidad de las tiendas tuvieron que cerrar. Lo único que ha quedado en pie son los productos de tabacaleras. Desde el Ministerio de Sanidad, concretamente el señor Javier Padilla, nos ha acusado en repetidas ocasiones de pertenecer al lobby del tabaco. Y curiosamente, con esta ley, lo que van a hacer es dejar el sector del vapeo en manos de las tabacaleras. Irónico, ¿verdad? Y luego el tabaco somos nosotros, o el lobby tabaquero somos nosotros. Curiosamente, también, la señora ministra de Sanidad, Mónica García, que tanto se jazta de progresismo y de ideas... Bueno, no voy a ir por ese camino. En su ideario político y en su ideario del Ministerio de Sanidad, en su filosofía de... Llamadlo como queráis. Entonces, hace unos días, el día 20, concretamente, estamos a día 21 ayer mismo, bueno, anunció que ya ha presentado su candidatura para un alto cargo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Posiblemente la organización más corrupta y financiada por farmacéuticas en un altísimo tanto por ciento. Y luego nos acusan a nosotros de conflicto de interés. Bueno, durante mucho tiempo yo pensé que este tipo de actuaciones por parte de los legisladores, políticos, e incluso de gran parte de la comunidad científica, era por simple ignorancia. Era mucho más feliz en aquella época, pensando que era por simple ignorancia, porque el propósito de informar y el propósito de dar a conocer las evidencias científicas que avalan el vapeo como reducción de daños y como método súper efectivo para dejar de fumar, era un objetivo realmente muy bonito. Una vez que conoces la realidad, ves toda la mierda que hay debajo de la alfombra, y no tan debajo de la alfombra, porque ya lo veis, la señora Mónica García ni siquiera se molesta en ocultarlo, posa delante de carteles con logos de farmacéuticas, aplica para la Organización Mundial de la Salud, y a nosotros nos acusan de doble interés, nos acusan de ser lobby tabaquero, cuando se lo van a dejar todo en bandeja, dejando a cientos de miles de usuarios en España con únicamente dos opciones, o ir al estanco a por otro paquete de tabaco, o ir al estanco a por un vapeador sin sabor fabricado por una tabacalera. En fin. Y ni qué hablar del sector de las tiendas. Pequeñas pymes, trabajadores, pequeños empresarios, que en muchos casos han puesto todos sus ahorros, toda su ilusión. La gran mayoría de pymes y de dueños de tiendas de este país, y lo digo porque conozco a muchísimos, son vapeadores que ante la ilusión que les ha hecho ver la efectividad de este dispositivo, han obviamente buscado también la parte del negocio, lo cual es perfectamente lícito, pero a través de un negocio que a ellos les ha funcionado, en el que creen, y son sin ninguna duda los mejores vendedores, y los mejores centros de cesación tabáquica de este país, y me atrevería a decir del mundo. En fin. Por eso, este día 31, es decir, estamos a prácticamente 10 días de ese día, es el viernes que viene, que estoy mirando el calendario sobre la marcha, estamos a 21 exactamente, el día 31, viernes que viene, frente al Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado 18, en el bulevar de la parte central, nos vamos a congregar, como ya hicimos hace unos años, en 2019, para exigir nuestros derechos. No se ha conseguido ninguna reunión, por parte de asociaciones, ni UPEF, ni ANESVAB, con los representantes políticos, no nos han querido escuchar, basándose en esa premisa, de que somos industria tabacalera, y las leches que quieran decir, como si dicen que matamos gatitos a pedos. Perdón, 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 no quiero salirme del guión. Bueno, a partir de las 12 y media de la mañana, empezaremos sobre las 12 y media, leyendo el manifiesto, o los manifiestos, a partir de la 1, ya empezará el jaleo, hasta aproximadamente las 2 y media, 3. Ni que decir, tiene, que esto es prácticamente la última bala que nos queda, así que, es realmente importante, si eres defensor del vapeo, si esto te ha ayudado a dejar de fumar, o incluso voy más allá, si crees que te ha salvado de un cáncer, si crees que te ha salvado de una enfermedad derivada del tabaco, incluso que te ha salvado la vida, si ha cambiado tu vida, tienes que ir ese día al paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad en Madrid, porque, insisto, es una de las últimas balas que nos quedan, para evitar el apocalipsis del sector, es increíble, además, bueno, obviamente, aprovechad que también al día siguiente, es vapexpo, día 1 y día 2, y, tenéis el plan, para el fin de semana, yo creo que, estupendo, no solo usuarios, tiendas, empresarios, dependientes de las tiendas, sabéis que os vais a quedar sin trabajo, si esta ley sale adelante, no podéis faltar, no podéis faltar, hay que ir allí, hay que hacer ver nuestros derechos, hay que gritarlo bien alto, ya que no nos quieren recibir de puertas para adentro, pues al menos, como nos pasó en la otra manifestación, que estén todos por las ventanitas, mirándonos, y viendo como, al menos, la prensa nos atiende, que es una parte fundamental, de un acto como este, por supuesto, esto es un evento, sin ningún color político, no se permitirán temas, que salgan de este, que nos reúne, que es defender el babeo, y defender los sabores, no hay colores políticos, no hay afiliaciones políticas, de ningún tipo, y por supuesto, es una manifestación, totalmente pacífica, ya sabéis, allí habrá policía, no se va a cortar el tráfico, por lo tanto, siempre hay que hacer caso, a todas las indicaciones, de los cuerpos de seguridad, totalmente pacífico, insisto, con respeto, mucho más, del que nos tienen ellos, a nosotros, pero bueno, nosotros sí que lo tenemos, en fin, damas y caballeros, yo, ya he estado, me he ido al trastero, a recoger el megáfono, que me compré, para la manifestación, de 2019, que tiene unos pilones, gordos, enormes, ya se los he puesto, bueno, los he comprado, para ponerse los nuevos, y, espero no quedarme sin voz, como me pasó la otra vez, que estuve dos o tres días, después, afónico perdido, que nadie falle, nos vemos, ahora me llaman por teléfono, perdonad, no sé si se está oyendo, nos vemos, el día 31, en Madrid, y ya sabéis, también luego aprovechad, quedados en Madrid, el fin de semana, que el día 1 y 2, tenemos la VAP Expo, y ahí lo vamos a pasar, también muy bien, y en la, pero vamos, aquí lo importante, puñeta, la manifestación, no lo dudéis, ah, importante, se me olvidaba decir, esta manifestación, la convoca UPEF, y a Nesvap, se une también a la convocatoria, por supuesto, vamos todos a una, todos estamos en el mismo barco, y a pelear, a pelear, y a pelear, nos vemos el día 31, que nadie falte, que paso lista, feliz vapeo. Música Música Gracias por ver el video